Notarios Públicos Según ha explicado Elmer Paredes Quintana, notario público número 16. La notaria pública 54, Ligia María Teller Escalante, indicó de la necesidad que las personas dejen en orden legal sus propiedades, incluso haciendo sus testamentos ya que de no hacerlo y lamentablemente fallezca la persona, un juicio para resolver el intestado es largo y costoso. Los precios para los testamentos hasta el mes de octubre serán de 2.500 pesos masiva. Los notarios en Quintana Roo también darán asesoramiento sobre regularizar herencias, firmas de testamentos o constitución de empresas. Para Notivision Juan Pablo Hernández